Con esa luz de tu mirada que me haces temer Y encuentro en tu mirada la fuerza que me alienta y me da valor Son mis pensamientos solo para ti y desde el mismo instante que te conocí Sembrando mi única esperanza, mi mayor ilusión Hoy mis ilusiones vuelven a vivir Siento que mi boca se mueve al sentir que un beso mi deseo desbola dentro del corazón Hoy siento que me estoy enamorando y guardo aquí en mi corazón Cada momento que he vivido junto a ti ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía ¿Cómo es que nunca me dijiste que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz ya nada me deseas Que aquel amor se te escapó y que había llegado el día Que ya ni me sentías que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya miras diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¿Por qué no te llené de mí Cuando habría tiempo Porque no pude comprender Lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito ego Me dediqué a perderse Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya miras diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte I愛 que perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!